Se terminó el sueño para Boca y probablemente también finalizó un ciclo. El domingo, el Senei se perdió por 3 a 1 ante River en el tiempo suplementario y no pudo conquistar la séptima Copa Libertadores. En medio de la profunda tristeza por esta derrota, el plantel del conjunto de la Ribera regresó al país. Luego del encuentro, se tomó un vuelo privado en Madrid y aterrizó en el aeropuerto de 6 a cerca de las 13. Los jugadores se dividieron en dos grandes grupos, unos se fueron el micro hasta Casa Amarilla a buscar sus autos y otros se fueron minutos más tarde por su cuenta. Nadie habló con la prensa y se dejaron ver muy golpeados. Se terminó el 2018 para Boca y no de la manera esperada. Para el 2019 se esperan caras nuevas y el primer cambio se vería en el banco de los suplentes. A Guillermo Barros Esqueloto se le termina el contrato y tanto la dirigencia como el cuerpo técnico están de acuerdo en que es hora de dividir caminos. Se termina el ciclo de Guillermo Barros Esqueloto en Boca. Por lo bajo, ya empezaron a sonar posibles reemplazantes para el mellizo, el gringo Heinze, uno de los favoritos pero tiene contrato con Vélez hasta junio de 2019. También suenan Gustavo Alfaro y el turco Mohamed. También habrá que esperar a ver qué ocurrirá con varios jugadores. Además de las ofertas que puedan llegar, las miradas también apuntan a Fernando Gago y Carlos Tevez. El mediocampista sufrió una rotura tendón de Aquiles derecho y su futuro es incierto. El Apache no quiere dejar el fútbol con esta última imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!